...cometer la votación al presidente de la comisión. Simplemente le... Señor presidente, había solicitado la palabra, disculpe. No tengo registrada su solicitud. Señor asambleista Morales, le enviaré una certificación, haré que la secretaria relatora le envíe una certificación de lo que ocurrió en ese debate. Hubo más personas presentes y hubo abstenciones. Pero no voy a comprometer decirle exactamente cuántas hasta no obtenerlo certificado por escrito, porque siempre hay que respetar las fallas de la memoria. Muy bien. Gracias.